Podríamos decir que es oficialmente el unboxing más grande que se ha hecho en toda la comunidad hispana. Vamos a tener un invitado, ¿vale? Más tarde, cuando revelemos el drop drop. ¿Croma? No es un croma, no es un croma. Not croma, not croma, ¿vale? Todo real, todo real. No sé si tengo que desnudarme o hacer algo así. Y os digo otra cosa, chavales. Aunque esto pueda parecer un super mega directo, que lo es, obviamente. No soy Ibai, ¿vale? Estoy haciendo directo con el móvil como hago siempre. O sea, no hay una super mega producción. Puede ser que haya algún fallo. A lo mejor me cago encima sin querer, ¿vale? Enséñame el drop y opino. Si es así de grande, no me cabe en casa. Claro, la cosa es que el drop es esto. Ya podéis comprar, ya está disponible la caja. Abre la puerta, estoy fuera. Qué va, qué va. Tengo un colega aquí detrás, por si me veis hablar solo. Sí que tengo esquizofrenia, pero de verdad es un colega que existe, ¿vale? Me va a ayudar a abrir la caja, porque la verdad que pesa bastante y es algo difícil. Es decir, envíos internacionales, a ver, depende si cabe la caja. No, sí, esta vez sí, chavales. Milkshakes es internacional, el drop número dos, ¿vale? Como no hay nada fijo en esta marca, no sé cómo llamarlo, esta marca está buena. En este drop sí, ¿vale? Pero en el siguiente no va a ser internacional. Entonces va variando, ¿vale? Lo siento. Todo depende de las circunstancias, del tipo de drop. Me he ido a desayunar, chavales, esta mañana, con los tres chavales, que de hecho eran siete, pero dos no han venido. Uno estaba muerto. No entiendo qué pasa. Si yo os digo, chat, los que estéis aquí todos los días, si yo os digo el chulo de la nieve, ¿sabéis a quién me refiero? ¿Sabéis quién es el chulo de la nieve? Creo que muchos sí, ¿no? ¿Vale? Es un gran donador del canal. Dona aquí, dona en el canal de Kidi. Espero que done a ONGs también. El chulo de la nieve y las tres personas con las que he ido a desayunar esta mañana, son la gente que compró diez camisetas en el primer drop, ¿vale? Que de hecho, en honor al primer drop, llevo la camiseta exclusiva, que no estaba a la venta, no sé, que la compres por Wallapopo, la falsifiquen o lo que sea. Bueno, y yo había quedado esta mañana con ellos para ir al desayuno con Alex Hawkers y luego ellos se quedaban porque tenían como una especie de meeting, no sé, como una mesa redonda ahí para hablar, no lo sé. Y también ayer fui a correos, tío. Fui a correos a buscar, de hecho, bueno, esto es una caja que me envió un seguidor y esta era la más grande que me habían enviado, ¿te imaginas? Me voy a correos y me dicen, hay un paquete para ti. Entonces, esta mañana he ido a desayunar con estos. Tengo un grupo de WhatsApp con los que compraron las diez camisetas. Básicamente, la motivación de comprar las diez camisetas es simplemente porque dijimos eso, que íbamos a ir a desayunar o a comer o lo que fuera con Alex, yo y los que vinieran, ¿vale? En plan, los que hubiesen comprado. Había ocho compradores, ¿vale? Que compraron diez camisetas, es decir, ochenta camisetas del drop uno fueron para ocho personas. De esas ocho personas yo envié mails. De esos ocho mails respondieron seis. De esos seis los metí a un Discord, que uno ahí ya se perdió. Es como que iba descartando. Uno se perdió en el Discord. De este Discord pasé un WhatsApp, ¿vale? Que tengo un grupo. Hice un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp metía cuatro. De estos cuatro, uno hoy no ha venido. Ha fallado. Y luego, por otro lado, yo estaba gestionando a este chico que os he dicho que se llama El Chulo de la Nieve, que es el donador número uno del canal, que me habló ayer a la una de la noche. Me pasó una foto fumando algo ilegal, ¿vale? Fumando algo que no debería fumar. Y le dije, recuerda que mañana desayunamos a las diez y media. Sí, sí, bro, tranqui. Tranqui que yo vengo. No sé con quién estaba. Me pasó una... Estaban haciendo algo raro, tío. No sé qué coño estaba. Ha llegado a las diez y media de la mañana. Ha aparecido uno, que seguramente ahora mismo está en el meeting este, en la mesa redonda esta. Solo ha aparecido uno. De repente han llegado dos más. Uno iba a la ESO. No lo entiendo. Iba a la ESO y estaba pagando otro curso de no sé dónde. Había comprado las diez camisetas. Yo no sé si este tío vende droga o, bueno, este niño vende droga o qué hace, pero para flipar. Y los otros dos súper buena onda, la polla. Uno estudiaba ingeniería en la Politécnica de Valencia. No sé si alguien más por aquí estudia ingeniería. Y el otro quería ser sastre, ¿vale? Sastre o simplemente confeccionar ropa, diseño de ropa, etcétera. Y tenía las ideas bastante claras, ¿eh? Los chavales. Muy bien, venían ahí guay. Solo me ha fallado uno porque hemos tenido la reunión en un sitio, en un hotel de cojones, la verdad. O sea, un hotel que yo no se veía ni que estaba en Madrid. Os aviso, por favor, chat. No me juzguéis mucho, ¿vale? Como digres. No quiero ganarme el apodo del contadores. Lo sé. Sé que hay un contador, pero no me juzguéis mucho. Simplemente disfrutad del directo. Van a parecer enanos, ¿vale? Van a salir enanos de las cajas. Van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Simplemente, si sois un poco detectives Conan, podéis saber cositas. Se pueden saber cositas. Pero aún no puedo dar pistas. O sea, queda mucho. Aún no puedo dar pistas. Tengo otra anécdota que contar, ¿eh? Ahora la cuento, tío. Ayer, unos chavales llamaron al timbre, a mi casa. Por cierto, no volváis a venir. Estáis avisados. No volváis a venir. Que nadie venga a mi puta casa. ¿Me escucháis? Y cogió el telefonillo Sueli, ¿vale? Que nos ayuda con la casa, para tener la casa un poco decentemente ordenada. Cogió el telefonillo y se puso a negociar con ellos, ¿sabes? Porque Sueli nunca ha tenido una experiencia así. Y claro, me llamaron al timbre. Unos chavales dijeron, ¿está Neil? ¿Puede bajar Neil? Claro, y Sueli se puso a hablar con ellos. Sueli vino a mi habitación y me dijo, hay unos niños abajo que quieren subir. Y le digo, no. No se sube aquí. No hay nada. Y me dice, ¿y qué hago? ¿Me pongo a hablar con ellos? Le digo, no, diles que no estoy. Y ya. Se fue a responder y vi que estuvo como 30 segundos más hablando con ellos. Bueno, aparte que estaba cerrando directo ya, pero cerré directo de mala hostia. Le dije, Sueli, no puedes ponerte a hablar con alguien que venga a tocar el timbre, como si fuera esto un zoo, ¿sabes? En plan, no, no se viene a mi casa, ni la de Werlyb, ni la de nadie. Bueno, la de Werlyb, sí, si queréis ir a tocar el apoyo. ¿Qué pasó? Que yo, al cerrar directo, os dije que tenía que ir a buscar la caja para hacer un boxing, ¿sabes? Bueno, cerré directo porque me tenía que ir a correos, chavales, me tenía que ir a correos a buscar... Yo tenía que irme a correos, a buscar al apartado de correos todos los paquetes, ¿vale? Bajé y no había nadie, por suerte. Yo bajé aterrorizado porque digo, va a estar petada la calle de chavales. Bajé, me subí al taxi y me fui para el apartado de correos. ¿Por qué vas en taxi ni... Porque es una zona de mierda, donde está el apartado de correos es una zona de mierda y siempre es difícil aparcar, si hay muchos paquetes no puedo ir en moto, p***dón. Entonces, pillo taxi, voy ahí, veo cuántos paquetes hay y me voy para casa. Esa es mi rutina de ir a buscar. Llegué ahí, además, cagado porque no había pillado el DNI y a veces me piden el DNI para recoger las cosas. Y cuando llego ahí, hablo el buzón, es un buzón pequeñito, ¿sabes? Me pongo la llave, el buzoncillo y ahí, si cabe algo, lo dejan ahí. Si cabe una carta, la dejan ahí. Pero cuando hay muchos paquetes, que yo creo que deben estar hasta la polla de recibir tantos paquetes, es como un pequeño buzón, o sea, hay como una... Mira, me voy a poner de pie para explicarlo, solo para flexear, que estoy haciendo el unboxing más grande de Twitch. Es como un... una estantería, así, doble, en plan, pum y pum, con un montón de buzones, ¿sabes? Buzones pequeñitos. Hay una barbaridad, yo tengo el 2000... 2002, no sé, algo así, hay un montón, tío. A ver, no hay 2000, pero me ha tocado el 2002, no sé. Y nada, abro eso y no había nada, ¿vale? Digo, coño, ya me han jodido los cabrones, nada más me han enviado una mierda esta vez. La cosa es que había tantos paquetes que solo habían dejado un papel diciendo... O sea, con una lista de la gente que me ha enviado cosas, un listado de la gente para que me fuese a la oficina. Bueno, y cuando... cuando le dije a la chica, mira, tengo que recoger esto, tal, que no hay ningún paquete. Me dice que no. Se fue a buscar los armarios, abre los armarios y empieza a sacar... Pum, caja gigante, pum. Una así que ponía en decatlón, porque yo creo que son cajas recicladas, ¿sabes? Pum, cajetón de decatlón. Voy a sacar una caja de zapatos. Otra que sonaba como si hubiese latas dentro, en plan un montón de latas, pum. Y me las ordenó, obviamente, pues por peso, para poder llegarlo bien y por tamaño, ¿sabes? Luego cartas, en plan, carta, 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 carta. ¿Y cómo vas a hilar esta historia, Nil, con lo que pasó cerrando directo? Ahí voy. Le dije a la señora, vale, ponme todo y yo lo saco y pido un taxi. Porque había demasiadas cajas, no podía ir por la calle. Entonces tuve que empezar a hacer viajes, entonces yo piaba la caja grande y la dejaba afuera. Y todo así, aún así, vigilando que no me rebasen nada. Por suerte, uno de correos me reconoció y me dijo, yo te lo miro, tal. Empecé a sacar cosas, pido el taxi, para el taxi, toca la caja. ¿Queréis que la reviente? ¿Cómo queréis que la reviente cuando llegue el momento, tío? Hago un placaje a la caja. Paro al taxi, sigo con la historia, ¿eh? Paro al taxi y le digo, por favor, lo siento, me tiene que ayudar a subir cajas. Empiezo a meter paquetes en la parte de delante, abre el maletero, empieza a meter paquetes en la parte de atrás. Subimos, nos vamos y a la que llego a casa estaban los niños, estaban los niños, ya los vi de lejos. Le digo, taxista, pare aquí, da igual. Y le digo, chavales, hago así. Chavales, a bajar cajas. Vienen para mí, les empiezo a dar cajas, tal, las empiezo a dejar delante del portal. Y les digo, quedaos quietos ahí, quietos ahí, que voy a buscar en las llaves, controlar las cajas y bajo. Claro, ¿qué pasa? Primero de todo, vamos a comentar aquí el tema. Primero, mal hecho por parte de los niños. Sé que os traté bien y no os debería haber tratado tan bien. A la próxima, al desbando, ¿vale? No vengáis a mi casa. Hubo, en plan, una alineación de astros, de que coincidió que necesitaba ayuda, de que no fui borde. Porque si no, yo delante de mi casa nunca acepto una foto, nunca. Porque no quiero ni que se vea alrededor, no quiero incitar a que venga más gente. ¿Qué pasó? Que obviamente les pedí ayuda. Entonces, me hice una foto con ellos y aparte les dije, benito momento, tal. Vinieron y les di dos camisetas del antiguo drop de Mim6. Muy mal hecho por mi parte. Muy mal hecho. Y les dije, oye, no le digáis nada a vuestros amigos. Y no les digáis que habéis venido, porque si no va a venir más peña. Y veo peña de alante a mi casa, voy a salir con una escopeta de balines. Ya os lo digo, chavales. Wellip y yo nos hemos comprado. Wellip, una ballesta y yo una escopeta de balines. Y desde arriba, estaréis llamando al botón y de repente, pum, agujero en la sien. Lo siento, ¿vale? Tengo el dinero listo, dame mi droga. Es que os va a encantar, es que os va a encantar. ¿Dios? No, no, no. ¡Hostia! ¡No! 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 Cuando termine de abrir los paquetes de seguidores, yo prometo abrir esa caja. Lo prometo, chavales. Lo prometo. Simplemente un hijo de puta, un hijo de puta de lo que soy. Un puto maltaque. Un puto maltaque, chavales. ¡Ah! Hostia, que se me cae. Nada, nada, el chat tiene que estar ahora mismo. Hay que hablar, chat. Un momento. Hay que hablar, hay que hablar. Lo siento. Lo siento. Ha habido un pequeño problema. Y es que el tráiler ha tenido un cambio de última hora. Y el CEO de Milfshake, no, esto no es coña. A ver, Julián, que está editando el tráiler y me ha dicho. Julián, una cosa. Pon en el chat cuánto te queda de renderizado, tío. Va por el 50... Julián, 50%. Estamos jodidos, eh. Llama a Gref por FaceTime. Eh, ayúdame. ¿Me escuchas bien? Soy con un seriquito de Barcelona. No viene una paella. ¿Ya qué pasa? Vale, necesito... Estoy en directo. Necesito una... Una ayuda muy rápido. Me está pasando lo que te pasó a ti con la skin de Gref de Fortnite. He dicho que el drop salía en 30 minutos y ahora el editor me ha dicho que necesita 15 más para renderizar el vídeo. ¿Qué hago para solucionar y que no se enfade la gente, tío? Ah, cabrón. Hostia, claro, claro, esas situaciones... Es que son jodidas, eh. Mira, claro, y ven esto de fondo, mira. Ya, ya, ya. Pero nada, tío. Tú ponte todo el contador y haz como si no pasara nada. A la gente le... A la gente le suba la folla, puede verlo igual. Vale, va, voy a ello. Sí, y lo que también va guay es hacer como que estás hablando con el editor en WhatsApp, aunque sea mentira, como que te está diciendo que ya te lo pasa. Vale, 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 vale. Pues nada, gracias, tío. Tú alarga, alarga hasta que esté. Yo tuve que alargar la presentación de la skin una puta hora, creo. Una hora, vale. Yo solo 15 minutos, creo que puedo hacerlo, tío. Cabrón, 15 es de puta madre, ánimo. Sí, 15 está bien, tío. ¿Te lo estás pasando bien o qué? ¿Estás de vacaciones? No, bueno, aquí en Barcelona por la 15 y así el sábado por el Chile. Vale, pero dime qué opinas de esto, de verdad, mira. Pues nada, tío. Pero eso que es un drop que vas a sacar o algo. Sí, claro, le voy a denunciar un drop de 16. Te lo enseño, te lo enseño, pero no digas nada. Pero es como tu marca de mensaje. Sí, mira. Me lo saco ahora mismo, esto. En serio, pero yo quiero una. ¿Tú quieres? Pues te puedo guardar una. O sea, ¿la gente no ha visto nada? No, no digas nada, no digas nada. Vale, vale. Es agua, por la verdad, chicos. Ya sabéis que mi criterio es muy bueno. ¿Te guardo un drop? Sí, por favor, tío, que me gusta. Vale, vale, ok. Pues uno para ti. Venga, un saludito para todo el mundo. Muchas gracias. Venga. Viva la cuenta, tío, adiós. Vamos para allá, Gemita. Qué grande, Grefg, tío. Siempre aconseja bien, ¿sabes? A ver, voy a poner el contador. Julián, ¿cuánto necesitas? Julián, dime una... 20. Vale, 100%. Julián, 20-100%. ¿Sí, no? Sí, va, chavales. 20, va, ya está. Mira, mira, mira. Ya empieza, ya. Ya no lloréis, no lloréis. ¿A quién queréis que llame? Llamo a alguien para que no lloréis, tío. Son 20 minutos. Si es que... ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis? Amigos. No, coño, si es que no tenéis nada que hacer. Mirad, chavales, ¿queréis que os regalo algo? Mira, como regalo. Mira, lo primero que os puedo ofrecer. Ya está. Hay un tío abajo que... Es el encargado de... Hostia, tío. Ahora, mira, ahora puedo explicar lo de espacios, tío. Joder, tío, de verdad. Bueno, madre mía, parece el setup de un esquizo, ¿eh? El setup de un esquizo. El... Este espacio está relacionado por espacios. Si queréis alquilar algún espacio, son los chicos de la empresa que me han dejado esto, ¿vale? Porque esto se alquila a través de una plataforma llamada Espacios. Con TH. Por favor, espacios, no me matéis por destruir vuestro local. Gracias por dejarme esto, ¿vale? Lo siento mucho. Me he portado bien, lo voy a dejar súper limpio. Espacios, os dejo el link en la descripción. Gracias por dejarme esto. Ya os mencionaré en Instagram. Muchas gracias. A ver, chavales, vamos a ello. Vamos a explicar, vamos a explicar esto. A ver, chavales, os presento las Milf Cherries, ¿vale? Esta zapa es un uno de uno, ¿vale? Esta zapatilla se va a hacer para el dueño o dueña que se quede con esta zapatilla. El drop funciona de la siguiente manera. Cada ticket para participar en esto es de un euro. O sea, si tú tienes un euro, puedes participar para tener estas zapatillas. ¿Qué pasa? Que en 48 horas se van a... Me tiembla la voz, ¿eh, tío? Me está tiemblando la voz. En 48 horas se van a sortear. Pero, ¿cuál es la gracia de estas zapatillas? Que si tienes estas zapatillas, aparte de que se van a hacer a medida para ti, o sea, se van a hacer de cero, van a pillar tu talla. Tú nos vas a decir qué talla tienes y las vas a tener para ti. Si habéis escuchado el tráiler y habéis estado atentos, el que tenga estas zapatillas y el que tenga el iPhone que viene con ellas, va a tener, cada vez que haya un drop de Milfshakes, pues un producto gratis, ¿vale? O sea, cada vez que haya un drop de Milfshakes, en el iPhone que viene en el drop tendréis un contacto, que será el mío, obviamente, y os mandaré el drop de Milfshakes donde me digáis, ¿vale? Entonces, la gracia de las zapatillas es que es la exclusividad, el superpoder, literalmente, con la canción de Spiderman, de puta madre, el superpoder que te da la zapatilla, ¿vale? Y es el poder tener un drop de Milfshakes cada vez gratis a partir de, o sea, para toda la vida, a partir desde que tenga las zapatillas hasta siempre, ¿vale? Entonces, no va a haber más, solo hay unas y se van a hacer exclusivamente para el que le toque, o sea, mínimo un euro, pero tú puedes comprar los tickets que te salga de la picha, ¿vale? Si quieres comprar cinco tickets, puedes comprar cinco tickets, si quieres comprar diez, puedes comprar diez. Entonces, por cierto, voy a dar cien tickets, es decir, cien euros, a alguien que dé like al post de Instagram de Milfshakes y lo compartan historias y a alguien que dé retweet y like en Twitter, ¿vale? Voy a dar dos tickets de doscientos euros, para que, bueno, van a ser doscientas oportunidades entre toda la gente que participe para esto, poniendo, pues, ya sea un euro o cinco, lo que queráis poner, chavales. Al final esto, yo ya os digo que esta marca, quiero que sea una marca que mole, que esté guapa, sé que no me voy a forrar vendiendo unas zapatillas, podría hacer un drop de alguna otra cosa, venderlo a diez euros y vender, tener stock ilimitado. Bueno, yo quiero que esté muy guay, nos hemos currado muchísimo todo el drop, nos hemos currado todo, espero que se esté viendo bien el directo, ¿no? Pilla tu ticket, bueno, tenéis la web fijada ya, ¿vale? No sé si ya podéis acceder, supongo que sí, no he visto que funcione la web ni nada así. En vivo, ahí está, vale. Vale, hay bastante gente que está comprando. Bueno, thank you, thank you very much, chavales. Ya está disponible, podéis pagar con el Apple Pay, con la cara ahí, con un toque, ponéis un euro y ya está. Podéis pagar con tarjeta, con Paypal, lo que queráis, ¿vale? Mínimo un euro, máximo lo que os salga del pito. O sea, no hay un máximo. He hecho una lista, ¿vale? Para que veáis lo que significa poner un euro para esto o lo que os gastáis en vuestro día a día. Un café de normal vale dos euros. Una cerveza vale entre dos y tres y media, ¿vale? Un kebab vale seis euros. Esto vale uno. Esto vale uno. He hecho un drop para que podáis pillar todos los que queráis. Esto es algo diferente, ¿vale? Ya os digo que en marzo el drop que va a haber no va a ser tan raro. Esto es muy raro, pero yo qué sé. Mira, si os mola, tío, yo esto lo voy a entregar en persona. Voy a ir a vuestra casa. Me da igual, por esto es mundial, ¿vale? Voy a ir a donde sea. Las entregaré en persona y os las daré. Yo digo una cosa. Espero que el que gane estas zapatillas no se las ponga para el día a día, ¿eh, rollo? Son bastante especiales. Guardadlas como reliquia, ¿vale? Si eres un hijo puta y las quieres reventar, reviéntalas, pero es una zapa que no va a tener nadie más. En plan, a Gareth no le voy a dar estas zapas porque no puedo, a Agustín tampoco y me las ha pedido. No le voy a dar nadie más porque quiero que solo haya unas y que sean para la persona que las tenga, tío. Entonces, primero, otra cosa importante. Parece una Dunk, ¿vale? Pero no es una Dunk. ¿Por qué? O sea, hemos hecho la zapatilla desde cero. Está creada desde cero por un artesano, ya os he dicho. Todos los patrones están montados desde cero y la forma de la zapatilla es distinta que la de una Dunk. Es decir, que los cortes de cada patrón que se junta de la piel, ¿vale? Esto es pura piel buena, son de forma distinta que de lo que sería una zapatilla Dunk original. ¿Para qué? Uno, para evitar posibles denuncias de Nike, ¿vale? Porque está hecho, es como si lo hubiese hecho yo con trozos de cartulina y ha montado una zapatilla. Para evitar esto y para que sea diferente, ¿sabes? Entonces, cosillas de la zapatilla. El color de la zapa en sí no es blanco, ¿vale? Es un color crema, roto, beige. Es como un blanco más tirando a marroncito, crema. No sé si ve desde aquí. Fijaos. Luego, la suela. Es una suela que está tintada también. Era una suela blanca, pero está tintada con un color café, más o menos. A mí me mola bastante este rollo como retro, tal. Hemos intentado ambientar todo el drop del mismo estilo. Bueno, ¿qué os está pareciendo, tío? Y ahora os enseño las cositas. Tiene una cosa que es alucinante. Mira, y ahora mismo, atentos a esto. Mira, ¿eh? Yo paso el móvil por aquí encima y se abre una página web. ¿Qué página web se abre? Milfshakes. ¿Por qué? Porque las dos zapatillas tienen un chip NFC. Tanto aquí como aquí tienen un chip NFC. ¿Qué va a pasar con este chip? Pues ahora mismo el chip lleva una página web, ¿vale? Que es la de Milfshakes. Pero cuando demos el ganador o ganadora de esto, va a llevar a una página donde se verá la zapatilla en 3D. La página de Milfshakes se va a quedar abierta y se van a ver los drops, tanto el antiguo como el este. Se va a ver la zapatilla en 3D dando volteretas y se verá si el comprador o ganador o ganadora quiere su nombre, o sea, los datos del dueño. Rollo, esta zapatilla la compró tal día, esta persona y tal. Y se va a quedar ahí en la página, ¿vale? Esto es una pedazo de fumada. Esto me parece alucinante. Yo cuando me dijeron que se podía hacer esto, flipé. Tito es el que me ha echado el cable para crear estas zapatillas. Tito vino una vez, ¿hace cuánto? Como un año y medio o así. Hicimos con un unboxing de 200 zapatillas de la tienda. Vale, pues Tito tiene... Es que no sé, antes te podría definir la tienda en la que estabas trabajando y eso, pero ahora ¿qué estás haciendo, tío? Pues yo lo que soy diseñador y customizador de zapatillas, básicamente. Nos dedicamos a tanto pintar y hacer este proceso de reconstruir. Y me llamo Neil y quería hacer un proyecto especial para la marca y hicimos todo eso. Entonces nosotros lo que hacemos es, pues para la definición más simple, es como un taller de tuning en vez de coches de zapatillas. Podría ser un poco la similitud a lo que hacemos. De normal lo que hace, chavales, es lo típico de... Tienes unas... Bueno, es lo que hacía antes. Ahora ya está cambiando un poco su trayectoria, pero lo típico de tener las Nike, las Air Force, y pedirle un dibujito o pedirle algún cambio aquí. Esto es lo que hacía cuando le conocí, cuando vino a hacer todo el unboxing de zapatillas en casa, pero a día de hoy han hecho esto. Entiendo que yo no vine cuando hicieron los patrones y todo esto, pero esto es donde se hace, tío. Bueno, yo tengo un equipo allí en Alicante, en Elche, que es lo que hacen todo y me ayudan a llevar todos los procesos, porque hay gente que lleva 50 años haciendo zapatos. Y ya lo verán un poco con todo el tema del proceso, pues el artesano este que vino, que es una persona que lleva 50 años haciendo lo mismo. Entonces, pues yo como tengo la capacidad de poder traer clientes que les gusta hacer esto y me encargo de diseñarlas, pues voy allí en una fábrica y me lo hacen. Entonces, con ellos, pues hacemos todo el proceso, que aunque parezca una zapatilla, siempre he llevado un proceso de trasbrutal, desde la suela hasta para arriba. Y bueno, ¿quieres preguntarnos un poco el proceso que lleva más o menos? Sí, sí, cuenta, tío. Yo no, yo no, fue Julián, chavales, se fue a Alicante con él, pero cuenta, cuenta, tío. Estoy no sé, con Julián grande que he conseguido quitarlo, ¿eh? Al final, de cada millón, seis, tío. Un grande Julián. Y nada, pues básicamente me comentó Julián un poco la idea que teníais más o menos, y ahí no entré mucho en el tema del diseño, el tema del diseño lo hicisteis todos vosotros para seguir toda la estética de la marca. Y pues lo que hicimos fue, la referencia, pues es una Nike Dunk, pero quisimos cambiar ciertas cosas para que fuera algo más especial. Entonces, pues primero lo que se hace es cambiar todo el tema de los patrones, que es como la forma de la zapatilla en sí. Y lo hicimos, entonces que los cambios principales que hay en las zapatillas, como esta zona curvada de aquí, y esto de aquí dentro también, que es diferente, y un poco las alas estas que cambiaron. Pero un poco con ese vibe y con ese estilo. Y luego, pues seleccionamos los materiales que querían, según los colores y todo, pues estuvimos ahí viendo varias fábricas de telas, etcétera, que vino Julián conmigo a verlo y echaros una mano, porque sabía exactamente cómo quería hacerlo 100%, y de ahí pues ya seleccionamos los materiales y el patrón que queríamos hacer, pues empezamos el proceso. El proceso lo que hay que hacer es cortar todas las piezas, que se corta sobre plano, con un cúter. Todo esto lo tenemos grabado, subiré un vídeo a YouTube, subiré cosas, ya lo veréis, aquí os está explicando al momento, pero ya veréis contenido de esto. Y nada, pues empezamos a cortar todas las piezas en esta talla, con los materiales que ya habíamos seleccionados, y entonces luego esas piezas se van cosiendo poco a poco, y se hacen como una pieza sobre plana y se hace como una especie de un saco, en el cual está la zapatilla sin resistencia, ni nada. Hicimos también lo de los tics, que esto es un parche que está hecho con una máquina de bordado, para que fuera diferente, y entonces se monta como una especie de saco en el que llevan todas las piezas unidas, y el forro por dentro, también esto de aquí dentro. Claro, pensad que todos los materiales que hay, o sea, absolutamente todos, los decidimos. O sea, yo un día me fui a la oficina con Tito, y me dijo, mira, o sea, me puso una mesa gigante, y me dijo ahí, esta, o sea, hay que decir, tipo de tela, tipo de cuero, colores, todo, o sea, hay que decidir todo. Entonces, pues, fuimos diciendo, mira, vale, pues empezamos, eso lo tenían, me acuerdo, no sé si Nike aún estará, pero yo me acuerdo de lo de Nike. Nike ID, ahora se llama Nike By You, pero... Ah, Nike By You, hostia. Y ahora lo están haciendo mucho más con Nike, lo que pasa es que, pues, no te dejan cambiar los materiales, o la textura, o sea, así. ¿Cómo estoy en Instagram, tío, que lo spameamos por aquí? Eh, Tito Customs. Tito Customs, barra baja, perdón. Ah, Tito Customs, barra baja. Ahí tenéis todas las zapas que ha hecho, etcétera. Pues fue como irnos a la página web de Nike, pero en persona, y decidiendo, pues mira, la parte de dentro la haremos con esta tela, ¿vale? La parte de dentro, pues, obviamente, no es, se podía haber hecho, ¿eh? Pero no es de cuero, es de tela como si fuera una zapata normal, todo, o sea, decidimos absolutamente todo. La parte de fuera, como queríamos, la puntera, como queríamos, como queríamos todo, básicamente, tío. Y el rollo de darle ese toque como vintage que queríais y tal, y luego, pues, cuando ya tienes como el saco montado, quitas la zapatilla original, quitas la parte de arriba y te quedas solo con la suela. Entonces, esa suela la metimos en café para que tuviera todo como este estilo de, como vintage, así, un poco desgastado. Tuvo el café de un día y medio, y eso, pues, lo vas sacando y vas viendo. Eso es una locura, ¿eh? No, no, literal, es café, café, o sea, café con el que te tomas un café por las mañanas. Y luego ya, pues, se pone en una horma y pasa por diferentes máquinas para poder montarse y nada. También pusimos todo el tema de las etiquetas, etcétera, con el chip NFC, que es una tecnología que pone nuestras zapatillas, para que le dé un poco más de rollo y mole un poco más. Y lo de la estampa aquí, que también se hace con una máquina, hicimos con un cliché, que es una pieza de metal, que creo que la tiene Julián. ¿Algo se la guarda? Creo que sí, si no es la de Julián te la ha guardado. Claro, la cosa, chaval, es hacer la primera zapatilla, o sea, hacer esta, que esta es la muestra, esta me la voy a quedar yo, o se la voy a dar a mis padres para que estén en casa con todo lo demás que he hecho en toda mi vida, ¿no? Pero hacer esta zapa de muestra es, entre comillas, bueno, no, es literalmente más caro que hacer la próxima, o sea, la que enviemos al ganador o ganadora va a ser más barata de hacer que esta. ¿Por qué? Pues para esta hay que hacer, pues, el, ¿cómo se llama? El fiché de abajo, las etiquetas de detrás, los cortes, los patrones, todo esto hay que hacerlo por primera vez para poder hacer la zapa. Y luego, entonces, la otra saldría un poco más barata hacerla, pero bueno, que esto no, la verdad, no os implica a vosotros para nada, tío. Y es un proceso, pues, que en hacer la zapatilla, simplemente de, pues, en horas de estar haciéndolo, pues, puede tardar unas 15, 16 horas para hacer esto. O sea, que tienen bastante trabajo detrás porque pasa por muchos procesos. Cuando veáis los vídeos vais a flipar porque yo no pude ir a Alicante, era en Alicante, ¿no? Sí, en Alicante. No pude ir a verlo, pero parece, ¿habéis visto la escena de cuando en Toy Story que está un señor limpiando a Woody, le está puliendo, le está cambiando cosas? Literalmente es lo mismo, es un abuelo rollo con una luz debajo de, en plan, haciendo poco a poco la zapatilla y tal, es alucinante. Ya veréis, ya veréis dos clips, tío. Mola mucho, encima, Paco, que es el chico que lo hace todo, es que es un señor mayor, que lleva muchísimo tiempo haciendo todo el tema de zapatos y de ese sentido. Y tiene el pelo blanco, súper, súper blanco y con la luz que tenemos en la cara. Es flipante, parece de una peli, parece de una peli, parece de una peli, tío. Es un cristo, ¿sabes? Pues, pues nada, tío. Hay un, hay un texto, ¿no? Sí, sí, hay dos opciones de, bueno, dos opciones, esto se lo enviaremos, yo creo, al ganador. Ganador o ganadora, tanto, tanto el maletín que vamos a enseñar ahora, como la caja transparente. Este maletín también es, bueno, esto no lo hemos enseñado en ningún lado, pero bueno, maletín de milkshakes, donde va a ir las zapatillas puestas aquí dentro, ¿vale? No sé si van para arriba o de lado. Yo las puedo así, pues que no las puedo. Vale, bueno, se vale. Este maletín os lo entregaré yo, ¿vale? Como si quedásemos para vender droga, os voy a venir a entregar yo esto. O, bueno, o no, también os entregaré la caja de cristal, pero mola más para, yo qué sé, es que mirad cómo queda esto. Es una locura. Y el maletín está personalizado con el logo de milkshakes. Tiene aquí, pues, el Tito Customs, creo, no lo veo bien, milkshakes, tal. Bispock. Diseñado por Julián también. Diseñado por el puto Julián, tío, que tiene el daño. No sé, chavales, yo diría que poco más. Si quieres comentar cualquier cosa que creas que me he olvidado o que... No, mucho más. Yo creo que es una zapatilla muy original, no la vamos a hacer nunca más. Lo que diga Nil va a misa, entonces haremos una marca del ganador. Yo os incito a que participéis porque la verdad es que yo creo que es algo muy chulo. Y es una pieza única, me parece un troc muy original de la marca. Y la verdad es que me parece un proyecto que, aunque no estuviera yo metido, está muy guapo y tiene muchos detalles muy especial. Ya que le toque, yo creo que es algo que, pues eso, para guardar y no para utilizar. Se pueden usar con... Ya, ya, ya veremos a ver a qué loco le toca y a ver qué hace con las zapatillas, tío. Las van a revender, yo creo, en dos meses las vemos ahí. Y nada, pues eso, tío. Bueno, gracias por venir, gracias por... Chavales, os dejo el Instagram de Tito por aquí para los... Da igual de dónde seas, puedes participar. Sí, este es totalmente cualquier parte del mundo. Al final es un uno de uno, por eso ya os he dicho que habría cosas raras que no has podido decir. Ah, bueno, hay una cosa que no hemos dicho, que también puede haber tallas de chica, o si le toco a alguna chica. Que hay tallas desde, bueno, como se hace la que sea, pero más o menos nosotros lo que hacemos es que suele ser desde el 35 hasta la 46. Pues alguno tenéis un 49, un 55 o un 33, que se puede hacer, eso no hay problema, para que participéis todos los que queráis que se pueda hacer. ¿Vale? Pues nada, tío, gracias por venir, tío, y por toco. Un placer. Chao y chao, Julián. Chao. Chavales, os voy a enseñar una última cosa antes de ir. Os he dicho que había una camiseta, ¿vale? Que había una camiseta, que esto se me ocurrió antes de ayer, en plan es una cami que hemos ido a hacer de manera express. Hemos hecho una cami a conjunto con estas zapatillas, ¿vale? Está hecha ahora mismo en una calidad que la verdad no es la que me molaría entregar, porque simplemente se me ocurrió ayer a última hora y fuimos a imprimirla. Y os lo voy a enseñar, chavales, lo voy a enseñar. Es la típica de la verdura esta, tío. Diseño de Julián, ¿eh? You don't have my sneakers. Creo que es como tener la cami y tener las zapas, ¿sabes? A la vez. Y nada, beso en el culo a todos. Gracias por estar, gracias por el aguante. Si tenéis un euro, tenéis una zapa. Y tenéis felicidad. Gracias.